Ahí está. Muy bien, entonces el vendaje tiene que iniciar desde la base de los dedos y la venda hay que agarrarla de esta manera porque si lo hacemos así, se nos va la presión. Entonces así nosotros tenemos control completo de qué presión estamos aplicando. Entonces tiene que iniciar desde la base de los dedos, traccionar la venda para que genere compresión. Aquí hay que dar dos vueltas y después de ahí irnos hacia el tobillo. ¿Por qué? Porque el tobillo, aquí vamos a requerir otra vuelta y entonces en el tobillo tenemos que empezar a hacer un vendaje de 8. ¿Qué quiere decir? Hacia atrás, el tobillo está quedando ligeramente descubierto en esta zona y después nos volvemos a regresar hacia abajo para que sea un vendaje en 8 y cubramos perfectamente bien el tobillo. Y de ahí hacia arriba. Entonces vuelve a hacer uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba. uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba y uno hacia abajo.